El Politécnico en Ciudad Fernández ya es casi una realidad. Llevarán proyecto a la Directora Nacional del Politécnico, Yolo Xochitl Bustamante Díez, quien estará en la capital del Estado el próximo 30 de marzo, según lo dio a conocer el Secretario General, Ciro Huertobiedo. Pues mira, sí comentaste que se han dado dos reuniones de seguimiento a la intención que tiene el Presidente Municipal de atraer en nuestro municipio, bueno, y no solamente para el municipio, sino también para toda la zona media y para toda la región, lo que es el Instituto Politécnico Nacional, un campus San Luis ubicado en la zona media. Entonces, para ello se están realizando los estudios de factibilidad pertinentes de tal manera que la intención no es que al municipio o que a la región se venga a generar carreras o estudios que ya existen en la región. Nos queda claro, de acuerdo a los primeros estudios que hemos hecho, que solamente de esa producción que tienen los colegios de la Dechillere, CETI, SEBETAS, todas las actuaciones de nivel medio superior que generan esa producción, solamente entre el 50 y el 60% de esos estudiantes, unos se van a San Luis, otros se quedan en la región, pero todavía queda un buen número de estudiantes que queremos saber por qué y queremos darle una oferta educativa para que se desarrolle profesionalmente. Y bueno, esa es una de las intenciones, estamos haciendo todo lo posible, el gobierno municipal está haciendo un gran esfuerzo.